Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días decía Pablo a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que él ha consagrado para sí mismo. Yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. ¡Hay más bendición en dar que en recibir! Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Estaban tristes principalmente porque les había dicho que nunca más volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Oh Dios, despliega tu poder, tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén traigan los reyes su tributo. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Tocad para el Señor, que avanza por los cielos, los cielos antiquísimos, que lanza su voz, su voz poderosa. Reconoced el poder de Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Sobre Israel resplandece su majestad, y su poder sobre las nubes. Dios sea bendito. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús, lasando los ojos al cielo, dijo. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. A todos los que me has dado. Para que sean uno. Así como nosotros. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. A todos los que me diste. Y los guardé. Y ninguno se perdió. Excepto el hijo de perdición. Para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo. Para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Les di tu palabra y el mundo los odio. Porque no son del mundo, como tampoco yo no soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo. Solamente quiero que los guardes del maligno. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco lo son. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Muchas gracias. Tienes un juego de la verdad. Como tú me enviaste al mundo. Perfecto. Yo no te ruego.